A principios de esta era, Vitruvio describió los lineamientos de la arquitectura. Entre muchísimas observaciones y atributos que recomendaba tener a la hora de diseñar y construir espacios, resalta la importancia de que éstos estén hechos a la medida del humano. Leonardo da Vinci dibujó al hombre inspirado en Vitruvio, develando que hay una proporción divina y perfecta en su cuerpo. La geometría es natural y sagrada, ya que son símbolos que contienen información, que nos influencia y nos conecta con un orden universal. Con esta filosofía empezamos a experimentar conversiones modernas de yurtas, que son construcciones ancestrales de Mongolia. Nos parece muy equilibrada, por ser una forma circular, femenina, hecha por líneas rectas, masculinas, formando entre sí una figura que insinúa al toroide, que está literalmente alrededor de todas las formas de vida, desde los átomos hasta los planetas. Armar este tipo de estructuras resulta ser una gran experiencia, un acto meditativo e introspectivo. Influenciado por la geometría, sentimos estar construyendo un templo de esta época. Pero lo más fuerte e impactante que nos hizo tomar conciencia fue la visita de nuestro amigo Javier, que realizó una sesión de yoga como una ofrenda para bautizar el espacio. Y luego, al revisar la filmación, vimos cómo la geometría se alineaba de manera perfecta y proporcionada con el cuerpo y sus movimientos armoniosos a través del yoga. Música 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 Fue muy sorprendente e inspirador ver estos resultados y saber que es posible construir nuestros propios templos de manera fácil y económica. Algo único y adicional es que estas estructuras son articuladas y plegables una vez más en semejanza al cuerpo humano. Puede usarse esta geometría para tiendas livianas, portátiles o para estructuras más pesadas y fijas. Música 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 En la pantalla final de este video, les vamos a dejar un botón de suscripción para que puedan estar al tanto de cómo sigue todo el proceso constructivo. Música Música Y un enlace al video donde muestra el proceso del armado de esta estructura. Música 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 Música